Vea el video completo antes de administrarse una inyección de anticoagulante. Este video le enseñará a administrarse una inyección de anticoagulante, llamado también diluyente sanguíneo. Los diluyentes sanguíneos ayudan a prevenir la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Antes de comenzar, necesitará toallitas con alcohol, jeringa previamente llenada con anticoagulante y una caja para elementos cortopunzantes. Las partes principales de la jeringa son el cilindro que contiene el medicamento, el émbolo, el capuchón de la aguja y la aguja. Para la inyección, selecciona un lugar al menos dos pulgadas a la derecha o a la izquierda de su ombligo o en cualquiera de los muslos. Un asistente también puede utilizar estas instrucciones para inyectarle una dosis en cualquiera de los lados de la espalda, en la parte superior de los brazos o en la parte superior de las nalgas. Utilice un sitio de inyección diferente cada día para evitar hinchazón o hematomas. Además, aplique su inyección a la misma hora todos los días. Asegúrese de seguir las instrucciones del médico. No omita ninguna dosis. No se inyecte más medicación que la indicada. Primer paso. Antes de comenzar, lávese las manos con agua y jabón y luego séqueselas. Segundo paso. Limpie la piel del lugar donde colocará la inyección con una toallita con alcohol haciendo un movimiento circular. Paso 3. Para abrir la jeringa, retire la lámina de aluminio de la parte posterior. No empuje la jeringa a través de la cubierta de aluminio, ya que podría dañar la jeringa. Paso 4. Sostenga la jeringa de los dos lados del cilindro. A continuación, tire del capuchón de la aguja directamente hacia afuera, sin doblar la aguja. Habrá una burbuja de aire en el medicamento. Paso 5. No presione el émbolo para expulsar la burbuja de aire hacia afuera del cilindro. Paso 5. Con la mano libre, pellizque y mantenga sujetada una pulgada de piel en el lugar de la inyección. Inserte la aguja en un ángulo de 90 grados a través de su piel y en el tejido graso debajo de ella. Paso 6. Presione lentamente el émbolo para que ingrese todo el medicamento, incluida la burbuja de aire. Paso 7. Retire la aguja de la piel. Paso 8. Presione el émbolo con firmeza hacia abajo para activar el dispositivo de seguridad que cubre la aguja. Paso 9. Deseche la jeringa usada en la caja de elementos cortopunzantes. Ya ve a su médico si nota aumento de la hemorragia, hematomas, erupción cutánea, entumecimiento o hormigueo, especialmente en las piernas.